y y si como no te irás ya si como no te irás ya ¡Miau! ¡Miau! ¡Para ir a pato! ¡Pato, no! ¿Sigur pato? ¡Mmm! ¡Sí, maestra! ¡Mmm! 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 ¡Sig, sig, 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 sig! ¡Mmm! ¿Te ias apetita? ¿Alendat aici? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ai, te așa vrem! ¡Fiecare dimineță! ¡Nu se trezește altfel! ¡Mmm! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Aventado. 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 Pe cuninte acolo si fac nani. O, hmmm, tati. Cum sa facem nani daca tot timpul, hmmm, tati. O, hmmmm, mmmm. Tati, ummm, mmmm, mmmm. I te sa facem nungi tati, umtati. Nungi tati? Yeah, umtati. ¿Cuándo te aceres? Uh-h... Y a... ¿Cuándo te aseres? ¿Cuándo te aceres, podes acercer? ¿Cuándo te acercer? ¿Cuándo te acercer? ¡Cor por qué te acercer! ¿Cuándo te acercer? De una calle, cuándo te acerces? ¡No enterezo, me acercer! ¿enciano, te acercer? Uite a casi la Horea. Uite ahora un poco con el Horea. Queso con el Horea... Sí. ¡F항, f權 library! Me... Suah... ¿Quieres que no nos damos y abajo? La pieza te lo damos. ¿Vamos? No te damos, no te damos. ¡Gatá! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.